Rosh Hashanah Hola, ahora si cerca de Rosh Hashanah, por eso es muy importante que nos preparemos para lo que es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah básicamente y lo más importante del día es la tefilah, presentarnos al Betacneset o si no tenemos oportunidad de ir al Betacneset por alguna razón desde la casa, pero tener esa importante conexión con Hashem, entender la trascendencia de estos días, concientizarnos de todo lo que está por venir, estos momentos de rezo son básicos, indispensables. Hoy, a diferencia de muchos años, tenemos la oportunidad de las mujeres de rezar. Tal vez antes la mujer no rezaba porque no salía de su casa, no sabía ni leer la mujer antes. Hoy en día tenemos sidurim, marzorim, en español, en fonética, en el idioma que hablemos. Entonces, no hay pretexto de no rezar, es ponerse un poquito a estudiar las tefilantes con esta clase que te estoy ayudando, de alguna manera prepararse para este momento que es relacionarnos con Hashem, hablar con Hashem, porque Hashem nos da la oportunidad, nos dice que nos va a juzgar y nos escucha. Qué mejor que tener audiencia uno a uno con el Rey del Mundo, con el que tiene la última palabra. Por eso es importantísimo tener esta preparación previa, dar una leidita antes al marzor y llegar preparadas para este gran momento. ¿Cómo llegamos a este momento? Como sabemos, es un día de juicio y obviamente una persona que se va a presentar ante un juicio llega con temor, llega con cabizbajo, con mucho, mucho miedo. Bueno, aquí tendría que ser este el sentimiento, pero como el que nos va a juzgar no es otro, sino Hashem, quien nos ama y quien nos va a dar lo mejor, tenemos que además de llegar, sí, con temor, entendiendo la importancia del día, también hay que llegar con alegría, porque estamos confiándose en Él. Por eso es un día de Yom Tov y vestimos con ropa bonita y hacemos cenas festivas, porque estamos confiando en Él, que Él va a ser lo mejor para nosotros. Con esa actitud hay que llegar y hay que saber que no hay que limitarse. Oye, ¿es que pido esto o esto? Pide esto y esto. Todo le puedes pedir al que todo lo puede dar. Si tú estás segura de eso, que todo te lo puede dar Hashem, aun aquellas cosas que crees que son imposibles, Hashem te puede dar todo, absolutamente todo. Y en el momento que tú lo reconoces y le pides por las cosas grandes, importantes, así como por las cosas chiquitas del día a día, de que no haya tráfico para llegar a mi trabajo, que mi lavadora no se echa a perder. Cosas básicas, cuando tú también se las pides a Hashem, demuestras que entiendes que Él está al cargo de todo. Entonces, eso demuestra ese doblegamiento y la base del día, porque la base del día de Rosh Hashem es reinar Hashem. Todo el tiempo que hablamos en la tefilá, a Melech a Kadosh, tú eres rey, todo se habla mucho del rey, ¿por qué? Porque es la base del día, reinar Hashem. ¿Y cómo reinamos Hashem? ¿Cómo se reina Hashem? Entendiendo que Él es el rey, que Él tiene la última palabra. Entonces, pidiéndole hasta lo más chiquito, sabiendo que todo depende de Él, todo, cada minuto de mi vida depende de Él, cada situación, que a mí se me va de control, a Él no se le va de control. Cuando yo entiendo eso y así lo pido, lo estoy coronando. ¿Cómo también coronó Hashem? Haciendo lo que Él quiere. Y a veces hay cosas que nos cuestan trabajo. Cada quien en su nivel tiene situaciones que, que somos seres humanos, y Hashem sabe que somos seres humanos, tenemos tentaciones, tenemos deseos, pero a veces esos deseos, esas tentaciones, esas ganas que tenemos de hacer algo, no van con lo que Hashem quiere. Entonces, cuando estás en una situación de decir, oye, ¿cómo es? Tú tengo mil ganas de comerme esto. Oye, ¿pero Hashem quisiera que me lo coma? No. Y como Hashem es el Rey, yo hago lo que el Rey quiere. Me quiero este viaje, que es en Shabbat, el barco sale en Shabbat. Oye, ¿pero Hashem quiere que viajes en Shabbat? No. Pero yo sí quiero viajar en Shabbat, ya lo tengo todo pagado. Ya es un viaje familiar, está todo pagado. Bueno, esa es mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Rey? Cancelar el viaje, pasarlo para otro día. Bueno, eso es reinar Hashem. Con esos pequeños detalles del día a día, que no es nada fácil, nada fácil, pero con que te abstengas de una cosa, y que entiendas que es mi voluntad esta, pero la voluntad de Dios es otra, y yo me doblego ante la voluntad de Dios, es la mejor manera que tenemos de reinar Hashem. Entonces hay que saber, que las que tenemos el mérito de ir al Beta Gneset, las que no porque son mamás, porque no pueden ir, ya hablaremos más adelante. Pero en el Beta Gneset, hay que saber que es un lugar kadosh. Nos acostumbramos a estar ahí, y entramos como si fuera nuestra propia casa, y nos ponemos a platicar con la de aquí. No, no, no. El Beta Gneset se va a rezar, con la solemnidad que esto lleva, con la vestimenta que tiene que ser adecuada para el lugar, y concentrarte, y dedicar el tiempo que va a estar en el Gneset, el Beta Gneset, ya sea cuatro horas, media hora, el tiempo que vayas, dedícalo a lo que vas, a conectarte con tu creador, es lo más importante. Y saber que son momentos claves, que de esto depende el siguiente año. Cuando tienes esto en mente constantemente, no vas a ir a platicar, ni vas a ir a vacilar al Gneset, vas a concentrarte, a pedir, a rogar, a agradecer, por un año, y por el año que viene. Vesrat Hashem. Quiero compartir con ustedes, unos pedidos, que algún día me llegaron a mis manos, que no sé ni cómo me llegaron, y yo los tengo pegados, en mi Magzor, y los leo cada Roshanah. Porque en Roshanah, además de pedirle cosas a Hashem, físicas, materiales, que son muy importantes, también hay que pedirle cosas espirituales. Porque de esa manera le demostramos, que queremos ser parte, de su esquema de vida, queremos ser parte, de sus proyectos. Voy a leer esto, vean qué bonito, yo trato cada Roshanah, de pedírselo a Hashem, son pedidos espirituales, y son así, dice Hashem, en este Roshanah, quiero pedirte, que prepares todos mis caminos, para servirte, y hacer tu voluntad. Que me ayudes, a convertirme, en una esclava fiel a ti, y me inclines, a tu servicio, y al cumplimiento, de tus mitzvot, con salud y tranquilidad. Hay que pedirle a Dios, querer hacer mitzvot, que tengamos esa motivación, de hacer las mitzvot, y hacerlas con alegría, que no nos pese. Qué incómodo es para Dios, ver que hacemos las mitzvot, pero con pesadez, con ay, qué flojera, otra vez pesa, ay, qué flojera, ay, qué pesado. Cuando Hashem nos da, no nos da con pesadez, nos da en abundancia, entonces tratemos, de pedirle a Hashem, que nos dé fuerza, que queremos ser parte, de todo eso, de su ejército, pero a veces nos cuesta trabajo, entonces que nos dé la fuerza, la energía, y las ganas, y la motivación, recumplir con tus mitzvot. Le pedimos también a Hashem, despierte en mí el cariño a la Torah y a las mitzvot, que me hagan sentir la dulzura que emanan, así como es a Hamim, que bailan, cuando tienen el electrogui, el lava en sus manos, o gente que baila, porque puede dirigirse a Dios, en un rezo, de alegría, que tengamos esa, esa alegría, esas ganas, de cumplir cada, 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 cada pasito y pasito de nuestra vida, que me escojas, esta me encanta, que me escojas, para ser parte, de tus grandes proyectos, Hashem tiene proyectos en su mundo, y que, que maravilloso, que de repente te llegue a ti, la opción de ayudar, en una institución, de GESED, para niños, que tienen alguna dificultad, o que te llegue la opción, de poder difundir clases de Torah, o que tú hagas un, un, un grupo, para inspirar a otras mujeres, de otros países, mandar audios, eh, hacer cadenas de teilim, hay tanto que hacer, Hashem, elígeme a mí, yo tengo la mano levantada, elígeme para ser parte, de tus grandes proyectos, te pido a Hashem, que me acerques a ti, que mi hogar, sea uno de los palacios, en los que repose, tu presencia, tu Shejiná, y que me ayudes, me ayudes a llegar al nivel, de poder entregar mi vida, a tu servicio, es difícil, no siempre es fácil, hacerlo espiritual, no es tarea fácil, porque somos seres materiales, también somos espirituales, pero nos jala más lo material, pero este Roshan, hay que pedirle a Hashem, que nos dé accesibilidad, a todo lo que es espiritual, es parte de los pedidos, otra cosa dijimos, agradecer, agradecer por todo, todo este año, bien o mal estamos, estamos aquí, estamos sanos, estamos bien, y hay que enfocarnos, en lo positivo, no es lo que nos falta, sino es lo que sí hubo, es lo que sí hay, y agradecer a Hashem, y de esa manera, cuando tú, tú te pones a pensar, todo lo que has recibido de Dios, creo que la emoción brota, y a lo mejor brotan lágrimas, y esas lágrimas, son las que abren los portones, de la tefilá, como sabemos está escrito, que después de la destrucción, del Betamigdash, del Betamigdash, los portones, de la tefilá, fueron cerrados, pero que portón, está abierto el portón, de las lágrimas, cuando uno le reza a Hashem, con cabaná, con amor, entendiendo que todo viene de él, sabiendo que tenemos dificultades, pero solamente, él nos puede ayudar, a sobrepasar esas dificultades, y que estamos agradecidos, y que lo amamos, y esas lágrimas brotan, estas lágrimas van a ser la llave, para que nuestras tefilas, lleguen muy alto, hasta la, dice Akadosh, hasta el trono celestial, hay que saber, que la base, o sea, lo más importante del día, son las tefilot diferentes, los agregados, tenemos la tefilá de Musaf, la que tenemos el Shofar, la que se divide en Malhuyot, Sihronot y Shofarot, que lo vamos a ver más adelante, y nuestra amidad, que no es la amidad de todos los días, es una amidad especial, que tiene agregados de Rosh Hashanah, pero esto a veces, nos hace olvidarnos de lo principal, ¿qué es lo principal? Lo principal es lo que decimos todos los días, tu Bilkot Hashahar, tu Shema Israel, la tefilá que te acompaña todos los días, esa no la dejes de lado, no digas, bueno, ya es lo de siempre, eso no es tan importante, todo lo contrario, como es lo de siempre, como es lo que siempre te ha acompañado, dile con mucha más cabana, trata el día de Rosh Hashanah, de levantarte más temprano, para que no te agarres las prisas, y reza, concéntrate, date tu tiempo, para tu rezo, para tu tefilá, para tu conexión con Akadosh Baruj Hu, entonces decimos nuestra tefilá normal, y cuando llegamos a la amidad, hay algunos agregados, que decimos en estos días, que son, desde Rosh Hashanah, hasta Yom Kippur, un agregado es, es este que dice así, Zohre Nule Haim, Mele Hafez Bahaim, recuérdanos para la vida, Dios que ama la vida, Bekot Beinu Besefer Haim, y escríbenos en el libro de la vida, de Manaj Alokim Haim, porque para ti queremos vida, es un agregado, que está muy bonito, y hay que decirlo, y bueno, ya ha entrado la mirada, que es lo que se aumenta, decimos, por favor Hashem, que se santifique tu nombre, por favor Hashem, danos, que tengamos temor a ti, para que, para que, para que todas hagamos, un grupo, un grupo unido, para hacer tu voluntad, básicamente, lo que se pide en Rosh Hashanah, es esto, Hashem, danos el mérito, de hacer Kiddush Hashem, danos el mérito, de santificar tu nombre, de gritar a los cuatro vientos, quien es el rey, porque tristemente, vivimos en un mundo, que hay gente, que no reconoce, que Dios es el creador, que Dios nos creó, que Dios nos mantiene, tenemos que ser los portadores, de esta idea, porque, porque, porque es difícil ir contra corriente, el mundo va, pero, velozmente para acá, tenemos la, obligación, de ir contra corriente, y demostrar al mundo, con nuestros actos, con nuestra manera de ser, que somos dignos hijos de Akadosh Baruj Hu, que así tenemos que comportarnos, entonces Hashem, permítanos hacer Kiddush Hashem, danos la fuerza, para ir contra corriente, para demostrar al mundo, cuál es el met, cuál es la verdad, demuestra al mundo, quién es el que manda, no por las malas, estaría muy bonito, que sea por las buenas, pero a veces, un papá tiene que castigar un poquito, zarandear un poquito, para despertar, pero Hashem te pedimos que demuestres, y que todo el mundo, se una, entendiendo, a ciencia cierta, que tú eres el que gobierna, esto es lo que pedimos básicamente, en Rosh Hashanah, en nuestros pedidos, y hay una parte, que durante el, durante estos días de hacer, Yemite Shuvah, si no le decimos bien, tenemos que repetir toda la mirada, es decir, este agregado que dijimos al principio, Zohren Ulejaim, y otros agregados, si se dicen, es muy bueno decirlo, hay que poner atención, porque hay partes extras, en estos días de la tefila, pero si por alguna razón, olvidaste decirlos, no pasa nada, sigues con tu tefila, pero si esta parte, no la cambias, normalmente decimos, Baruch HaTah Hashem, Aquel Akadosh, pero desde Rosh Hashanah, Yem Kippur, tenemos que decir, Baruch HaTah Hashem, Amel Ech Akadosh, el Rey Santo, y si no decimos así, tenemos que repetir, desde el principio de la mirada, ahora, porque solamente esta parte, es la que, la que se repite, lo demás no, por lo mismo, que estamos viniendo diciendo, porque, si él es el rey, y que este, todo el tema de estos días, de hacer el Yemite Shuvah, coronar a Dios, tengo que hacer lo que el rey, quiere, aunque me cueste trabajo, aunque sea difícil, aunque me incomode, tengo que hacer lo que el rey, pide, a ver, recientemente murió la reina de Inglaterra, sin comparación, nada que ver, cuantos rituales, cuantas cosas, porque la reina si quiere, porque la reina si manda, es una reina de carne y huesos, cuantos, eso es para que nos, sensibilice, y nos ejemplifique, porque tenemos muy, lejano el concepto, de lo que es un rey, nunca vivimos con un rey, no somos la generación que tuvimos un rey, pero para que nos demos una idea, Dios hizo que la reina se muera en estas fechas, para ver todo el cabot, todo el respeto que se le da a una reina, que ya murió, sin comparación millones de veces, cuánto tenemos que hacer por el rey de reyes, cuánto, anularnos para hacer su voluntad, nos cuesta trabajo, y Hashem lo sabe, por eso nos da estos días, de teshuva, de arrepentimiento, de crecimiento, de reflexión, para qué, para tratar de ser mejores personas, y aunque no estoy al nivel que tendría que estar, pero ahí voy, ahí voy, poco a poco, pasito a pasito, es lo que Hashem quiere, que le demostremos, que hacemos cosas, que a lo mejor, no están a nuestro nivel, y que nos cuestan trabajo, y que nos incomodan, pero lo hacemos por él, porque es para ti, porque tú quieres que vivamos de esa manera, esa es la receta, para llegar a esos días, y que nuestras puertas, se abran, nuestras tefilot, sean escuchadas, terminamos la mirada, y viene el momento, de escuchar el shofar, cuando escuchamos el shofar, hay muchas preguntas, siempre la gente pregunta, oye, y que rezo, y que pido, y pido perdón, en Rosh Hashanah, no se pide perdón, en Rosh Hashanah, no se confiesa nada, nada, eso lo dejamos para Yom Kippur, en Rosh Hashanah, nada más, el momento de escuchar el shofar, tenemos que pensar, estoy cumpliendo, con la misba de la Torah, de escuchar el shofar, porque hay una misba, que en Rosh Hashanah, vas a escuchar el shofar, entonces al escuchar el shofar, decir, estoy cumpliendo con esa misba, punto número uno, punto número dos, el shofar, tiene un ruido que despiertes, una sirena, una sirena, te despierta, te hace reaccionar, es la idea, Hashem dice, despierten, despierten de su letargo, despierten de estar dormidos profundamente, si no es ahora, ¿cuándo? ¿cuándo vamos a despertar? ¿cuánto vamos a vivir? ¿quién es eterno? nadie es eterno, la vida pasa, y si no, tomamos esta oportunidad, este año de despertar, de cambiar, de hacer un paso hacia adelante, de, pues sí, de encaminarme al camino que Hashem quiere que me encamine, ¿cuándo lo voy a hacer? Otra cosa también el shofar, el shofar es un sonido místico, que no entendemos la potencia que tiene, pero es algo así como que, Hashem, el shofar, le trae buenos recuerdos, ¿por qué? Porque cuando entregó la Torah, que es el momento más grande de la historia, cuando Hashem, Hashem creó el mundo para la Torah, y para que el pueblo de Israel cumpla la Torah, el momento que él entrega la Torah, es un momento grande para él, en ese momento hubo toquido de shofar, cuando se entregó a la Torah, entonces, Hashem le recuerda ese momento, también Hashem le recuerda, el momento en el que Abraham Avinu, hizo a que daditzhak, el sacrificio de su hijo, y finalmente no lo hizo, pero tenía la intención de hacerlo, y es un momento que Hashem, como quien dice, que había hol, le trae buenos recuerdos, les ha pasado, que escuchas una canción, que te recuerda un momento bonito de tu vida, el momento de tu boda, el momento de tu, que estabas con tus amigas en la secundaria, un momento que tuviste a tu hijo, alguna canción que te traiga un buen recuerdo, y te pone de buen humor, digamos, para entenderlo en nuestras palabras, que así pasa con Hashem, Hashem, al momento del shofar, se pone de buen humor, y en vez de juzgar con severidad, y con justicia, juzga con misericordia, es el secreto del shofar, el momento del shofar, hay que concentrarnos, entender, que somos súbditos de Hashem, y estamos aquí para hacer su voluntad, y que las trompetas del shofar, están presentando, quien es el rey del mundo, y tenemos nosotros, que doblegarnos hacia su voluntad, y hacer su voluntad, y que mejor que hacerla con amor, no con temor, con amor, por agradecimiento de todo lo que nos da, seguimos más adelante, y tenemos la lectura de Sefer Torah, el primer día de Rosh Hashanah, se lee la porción, en la que Sará, en la que se le avisa a Abraham, que Sará va a ser, que van a ser padres ellos, imagínense, Sará tenía 90 años, no había opción de que fuera mamá, si no fuera mamá, a los 20, a los 30, a los 40, mucho menos a los 90, además dicen que Sará, era una mujer que no tenía matriz, o sea, médicamente, naturalmente, no podía ser mamá, sin embargo, por qué se lee esta parte, de esta porción, en Rosh Hashanah, para indicarnos, que Sará, fue mamá, o sea, para Hashem, no hay nada imposible, todo aquello que vemos imposible, no, que esta persona se case, no, ya es muy grande, ya no se va a casar, que esta persona se cure, no, los doctores dijeron, que ya no tienen cura, no, no se va a curar, no, eso es erróneo, para Kadosh Baruj Hu no hay nada imposible, y este día, Rosh Hashanah, es el día para hacer esos pedidos, de aquellas cosas que vemos imposibles, que vemos, que ya las quitamos de nuestra, de nuestra lista de pedidos, porque creemos que ya no es algo que podría llegar a suceder, es un error, este Rosh Hashanah, recuerda, todo lo que quieres pedir, aún aquello que tú crees que ya no es viable, para Hashem, todo es posible, por eso se lee esta parte, más adelante, Baruj Hashem, Sará y Abraham tienen el Isaac, Isaac pasa el tiempo, y Sará se da cuenta, que Ishmael, el otro hijo de Abraham, no es una buena influencia para su hijo Isaac, y le dice, sabes que Abraham, me gustaría, que expulses a Ishmael de la casa, para Sara no era nadie, pero para Abraham era su hijo, a lo que Abraham dice, como voy a expulsar a mi hijo de la casa, déjame consultarlo con Hashem, va con Hashem, él tenía línea directa, con la Kadosh Baruj Hu, Abraham vino, y Hashem le dice, todo lo que diga tu esposa Sara, haz, hazle caso, Abraham, obediente, como siempre fue, mandó a Ishmael, con su mamá Agar, fuera de la casa, y ya les dijo, los tengo que expulsar, les dio riqueza, les dio de comer, les dio todo, y los mandó, y cuenta más adelante la perashah, que entonces Ishmael empieza a sentir calor, hambre, se termina la comida, se termina el agua, y está agonizando a punto de morir, Agar, que es la mamá, se voltea, no quiere ver, y en ese momento, Ishmael le ruega a Dios, por tener vida, y hay una contienda en el Shamaim, los malajim empiezan a ver, que está pasando, y Hashem dice, ay, el muchacho me está pidiendo vida, y le voy a dar vida, y los malajim, los ángeles le dicen, Dios, tú sabes quién va a venir de él, Ishmael, de él van a venir todos los Ishmaelim, gente que va a hacerle la vida imposible al pueblo de Israel, a lo que dice Hashem, yo no sé qué va a pasar después, en este momento, él es un muchacho que me está pidiendo vida, y se está haciendo teshuva, y se está doblegando a mí, le voy a dar vida, porque se pone esta parte, en la tefilá de Rosh Hashanah, del Sefer Torah, para enseñarnos, Hashem no ve lo que pasó atrás, no ve lo que va a pasar adelante, Hashem ve lo que está pasando en este momento, cómo está tu corazón en este momento, cuál es tu intención en este momento, cuál es la intención de todo Yehudim que está en Rosh Hashanah, normalmente es, querer ser mejor, querer quitarse ese Yetzirah, esas influencias negativas que no le permiten crecer, que te angustian y que no te permiten, son cadenas que nos tienen así amarrados, y no podemos hacer lo que es correcto, y toda la gente en Rosh Hashanah, quiere crecer, quiere mejorar, entonces, esa es nuestra intención, dice Hashem, según cómo está la persona, así en este momento, así lo voy a juzgar, por eso que Hashem nos juzga con benevolencia, con misericordia, porque ve nuestra intención del corazón, ve que queremos ser mejores, que nos cuesta trabajo, que hay muchas trabas en el camino, pero realmente nuestra intención es crecer, mejorar y llegar a enaltecer su nombre, y hacer lo correcto, por eso Hashem nos juzga como estamos en ese momento, termina ese Efectural del primer día, hacer el Aftarah, el Aftarah es la parte en la que Hanah, pide tener hijos, sabemos que el Hanah tenía dos mujeres, Brinah y Hanah, Brinah tenía diez hijos, y Hanah no tenía ningún hijo, y Hanah tuvo el atrevimiento, de hablarle a Hashem fuerte, y decirle a Hashem, ¿para qué me creaste? ¿para qué me creaste todos estos órganos? ¿qué te cuesta darme un hijo? tienes todo, tú puedes darme un hijo, una manera fuerte de hablarle a Hashem, pero aquí, ¿por qué leemos esta parte? lo escuché a Ham Shaul Ucredi, porque normalmente nuestras tefilot, son llevadas por medio de malajim, de ángeles, y a veces los malajim deciden no entregar la tefilah, se dan cuenta que no está hecha con la mejor intención, que estamos distraídos, que no nos la merecemos, entonces no todas llegan a Kadosh Baruj Hu, pero aquí a veces tenemos otra manera de llegar a Dios, que es saltándonos a los ángeles, ¿cómo uno se salta a los ángeles y llega directamente con el rey, sin tener que pasar por todos los filtros previos? cuando uno hace una tefilah, volcando el corazón, con toda la intención, con lágrimas, y es lo que pasó con Haná, Haná se saltó a los ángeles, se saltó a los filtros, y llegó directamente con el rey, a presentar su necesidad, Dios, necesito un hijo, y solamente de ti depende, y Hashem le mandó muchos hijos a Haná, entre ellos a Shmuel Anabi, por eso esta parte también leemos en Rosh Hashanah, para entender, podemos llegar directo a Kadosh Baruj Hu, ¿cómo? con una tefilah sincera, de corazón, con lágrimas, con intención, con agradecimiento, con dolor de que he faltado, y esta tefilah va a llegar directamente a Kadosh Baruj Hu, el segundo día de Rosh Hashanah, que se lee, se lee la parte de Akedat Yitzhak, que sabemos que es el momento en el que, Abraham Abinu, lleva a su hijo Yitzhak, hacerle sacrificio, porque así creyó que, o sea, porque así Hashem lo mandó, hacerlo, y a la mera hora, en el momento, Hashem dice, detente, no lo tienes que hacer, pero tuvo la intención de hacer la voluntad de Hashem, imagínense qué nivel de Abraham Abinu, que él era todo bondad, que él era todo ayudar a los demás, llevar a su hijo querido, el que tardó tantos años en tenerlo, cuando Hashem le dijo, ven y sacrificamelo, él no titubeó, eso es lo que Hashem quiere, adelante, ojalá que lleguemos un poquito a ese nivel, es la idea, un poquito a ese nivel, claro, que Hashem probó así a Abraham, y cuando Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, Abraham le dijo, Hashem le dijo, no es necesario sacrificar al muchacho, no lo sacrifiques, ya vi que tú estás dispuesto a obedecerme en todo, pues por ese acto tan maravilloso que tuvo Abraham Abinu, hasta hoy en día, seguimos recibiendo crédito, vida, porque Hashem recompensa por dos mil generaciones, y castiga solamente a cuatro generaciones, vea la bondad de Hashem, quinientas veces más, un acto bueno, dos mil generaciones abajo, seguimos recibiendo, bien por ese acto bueno, que algún ancestro nuestro hizo, y Bar Minan, un acto malo, solamente cuatro generaciones, tienen consecuencias, algo negativo, hoy en día, seguimos recibiendo, de ese acto maravilloso que tuvo Abraham, y es por eso que Hashem, es misericordioso el día de Rosh Hashanah, también eso nos debe de servir para entender, un acto bueno que yo haga hoy, además de que me beneficia hoy a mí, beneficia dos mil generaciones abajo de mí, imagínense, cada acto bueno, cuánta potencia tiene, entonces, es esa parte la que se lee, del Sefer Torah, y también, la Aftara que se lee es, cuando llegue el Mashiach, ¿cómo va a llegar el Mashiach? Por las buenas, cuando llegue el Mashiach, tiene dos maneras de llegar, o por las buenas, o por las no tanto, y depende de nosotros, nosotros lo elegimos con nuestros actos, con nuestras decisiones, si hacemos que el Mashiach llegue por las buenas, va a ser todo color de rosa, entonces Hashem nos los pone, para que sepamos y nos motivemos, a hacerlo de esa manera, entonces terminamos con el Sefer Torah, empezamos con Musaf, y como dijimos, Musaf tiene sus agregados, y en Musaf hay tres partes, básicamente, que no voy a explicar muy profundamente, pero es para que tengamos una idea, así, más o menos, saber a qué vamos, dijimos Musaf se divide en tres, que es, Malhuyot, significa reinado, y aquí en esta parte, se habla de versículos, que hablan sobre el reinado de Dios, después viene la parte de Zihronot, recuerdo, como Hashem recuerda, porque este día, Yom Azdikaron, Rosh Hashanah en la Torah, es llamado Yom Azdikaron, es el día del recuerdo, porque Hashem recuerda a cada, cada ser vivo de su creación, y recuerda lo que hizo, aún lo que a ti ya se te olvidó, a veces hacemos actos, hay gente que me dice, me dice, me acuerdo cuando fui a pasar Shabbat a tu casa, me encantó, y a mí ya se me olvidó, ¿hace cuánto fue? le digo, ¿cómo? a mí no se me olvida, me dice la persona, me cambiaste la vida, me fascinó ir a su casa, y a mí ya se me olvidó, ¿cuántas cosas que hacemos, Hashem, que nosotros hacemos, y se nos olvidan, Hashem las recuerda, Hashem tiene presente todo lo que hacemos, es el día del recuerdo, entonces por eso ya hablamos de Zihronot, y por último Shofarot, que son versículos que hablan, de cómo se ha tocado el Shofar, en la historia, cómo Bezrat Hashem se va a tocar el Shofar, cuando llegue el Mashiach, que sea pronto en nuestros días, para terminar, también se abre el Ejal, y se dice un Mismor de la Parnasá, se pide por la Parnasá, la Parnasá es súper importante, pero yo pienso, hay un paso, dos pasos atrás, ¿para qué necesitamos Parnasá, si no tenemos vida o salud? entonces yo me pregunto, oye, pero no es más importante, es un Mismor de la salud, un Mismor de la vida, antes de tener Parnasá, pero hay algo muy, una explicación que alguna vez me dieron, que me encantó, todos tenemos claro, que la vida depende de Dios, y que la salud depende de Dios, pero pocos tienen claro, que también la Parnasá depende de Dios, en el sustento, muchos creen, no, yo, lo que yo tengo, es porque yo me lo merezco, porque yo salgo a trabajar, porque yo soy muy inteligente, porque yo tengo contactos, porque yo hice tantas carreras, nada que ver, hay gente con muchas carreras, que no tiene empleo, hay gente que no sabe leer, y tiene un emporio, no tiene que ver, eso es de Hashem, entonces por eso, le damos esta importancia, en este momento Roshaná, hacer el mismo de la Parnasá, donde pedimos, que Hashem nos dé Parnasá, sin dificultad, que sea un dinero bien ganado, que sea un dinero, sin tanto esfuerzo, que tengamos tiempo libre, también para dedicarnos a lo espiritual, muy bonito, pero porque de la Parnasá, específicamente, para entender, que también la Parnasá, depende de Kabbalah Baruj Hu, todo, y en Rosh Hashaná, se escribe, de Rosh Hashaná, a Rosh Hashaná, se escribe, cuánto presupuesto Dios nos va a dar, para este siguiente año, todo está escrito, todo, todo, Rosh Hashaná, es el día en el que Dios, nos da carta abierta, para el siguiente año, por eso tenemos que aprovechar, es un día, híjoles, ah, demasiado, demasiado, pero hay que llegar, con la mejor de las intenciones, con alegría, con confianza, de que nos va a ir muy bien, vamos a pasar el examen, de la mejor manera, y así será, y para finalizar, hay algunas mujeres, que a lo mejor, no pueden ir al Betacnes, o porque, no pueden caminar mucho, no pueden subir, o bajar escaleras, o tienen que quedarse en su casa, por mil y un razones, no importa, donde sea que estés, recuerda que Hashem está, y te escucha, no nada más, el Betacnes, Hashem escucha, en nuestra casa, donde sea que estemos, volca tu corazón, pide con toda tu cabana, con toda tu energía, con toda tu emoción, entendiendo la importancia, de este día, y Hashem va a escucharte, también hay mamás, que tienen hijos chiquitos, y no tienen, la oportunidad de ir, en este momento al Betacnes, no se sientan, que están perdiendo, todo lo contrario, sientan que están ganando, porque Hashem dio, en este momento, en el Shemot, para que ustedes cuiden, y es el momento, que están invirtiendo en eso, ya habrá tiempo, para ir al Betacnes, en este momento, lo que Hashem espera de ti, es que estés en tu casa, cuidando a esos bebés, cuidando a esos niños chiquitos, dándoles de comer, cambiando un pañal, y eso es lo que Hashem espera de ti, y eres tu tefilá, así llegas tú a Kadosh Baruj, hace algunos años, también me tocó quedarme en la casa, y alguna vez, la morada de Boricón, me compartió esta carta, tan bonita, que yo quiero compartir, ahora en este momento, con ustedes, agradeciéndole a Dios, por darnos la oportunidad, de estar en la casa, cuidando a nuestros chiquitos, que algún día van a crecer, esta carta dice así, dice, querida mamá, el año pasado, no te vi en el Betacneset, me hizo falta, tu pequeña imagen, inclinada, ante las hojas del Magzor, mojándolas, con tus lágrimas, cuando regresé, te vi desde el balcón, rezando en tu casa, justo cuando la cuna del bebé, se encontraba a tu lado, tengo por seguro, que también este año, te quedarás en el hogar, con tus hijos, mi voluntad, fue bendecirte, pedir a Dios, que puedas sostener, ante esta prueba, de una tefila distinta, hasta hace poco, yo también era socia, de las preciadas madres, que se sientan en su casa, en Rosh Hashanah, y en Yom Kippur, y rezan por separado, te bendeciré, madre, que Hashem te dé el poder, de acostumbrar, apropiadamente, el quedarte en tu casa, con alegría, que entiendas, que es tu preocupación, por el momento, está, es tu forma, de servir a Hashem, el creador del mundo, te dará tu recompensa, por cada momento, que dedicas, a tu pequeño hijo, o hijos, te cubrirá, de santidad, las manos, que te lavaste, en el momento, que tuviste que cambiar, a tu hijo el pañal, inculcará, a estas almas, preciadas, tiernas, este momento maravilloso, de ver a mamá rezando, y los acompañará, este momento tan santo, entre tefilá, y tefilá, te bendeciré, mamá, que tengas el mérito, de sostenerte, en esta prueba, que logres concentrarte, para rezar con cabaná, aunque no tengas, al lado tuyo, la presencia del Sibur, aunque no estés, tan atenta, a rezar con Sibur, cuando corres, a preparar, la lechita, para tu bebé, y te encuentras, ocupada con él, tendrás momentos, de rezo verdadero, cuando entiendas, que Hashem, aprecia mucho, estos pequeños momentos, que no son a costa, de la atención, de los niños, y de los que van, a rezar, te bendeciré, porque entiendes, que este es el trabajo, de una madre, que te profundices, y comprendas, que la soledad, es el medio, más maravilloso, para acercarte, a Kadosh Baruj Hu, solo tú, y él, solos, y debes despertarte, a ti misma, sin el ruido, de la gente, de la tefilá, esto es un alto nivel, que no te caigas, sintiendo, que estás pecando, porque en este momento, puedes llegar, a la verdad, te bendeciré, porque adquirirás, la sabiduría, y pongas dentro de ti, de las cuentas, de Boreolam, que en Rosh Hashanah, Yom Kippur, él te juzgará, por todo el año, y te escogió a ti, Hashem, para juzgarte ahí, en tu terreno, en la casa, donde tú reinas, todo el año, con el gran puesto, que te fue dado, que es preparar, a la nueva generación, tienes que saber, que el esfuerzo, de ser una madre, tranquila y amorosa, es también, en un día como este, pues esos momentos de esfuerzo, Hashem los cuenta, y los apunta, en los libros de los Tzadikim, entonces, cuando estemos en casa, cuidando a nuestros niños, sepamos que es el momento, más sublime, y que Hashem los aprecia, y lo atesora, con mucho amor, les deseo, que tengan un Shana, Tobao Metuka, que todas sus tefilot, lleguen directo, al Kisea Kabot, que sean recibidas, con amor, y que Hashem nos dé el mérito, de tener un año más, de salud, de bienestar, de dulzura, de abundancia, de tranquilidad, que podamos servirlo, con todos los medios, con todas las herramientas, que nos da, que seamos escritos, sellados, el libro de la vida, todo a mi Israel, que tratasen, gracias.